Música Con mi PLD sigo trabajando para seguir fortaleciendo nuestro partido y llevar adelante pues el país que siga, que continúe por estos rumbos de progreso La guerra contra la pobreza, contra la exclusión, contra la injusticia social lo que hemos emprendido desde el partido de la liberación dominicana y seguiremos adelante llevando el país por el progreso y por el bienestar Este es mi partido, mi cielo, vamos a avanzar La han criticado a la oposición porque le tienen miedo a Margarita Es la persona mejor valorada en este país y tiene un potencial y le espera un futuro esplendoroso hacia adelante Eso es la verdad y el país la quiere Podemos confiar en una Junta Central Electoral que está organizando una de las elecciones más limpias y transparentes del país Que los procesos pasados han sido transparentes Acorde con todo lo que quiere Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí Que bueno que nos acompañan nueva vez Aquí en TV, en CTV, New York es otra cosa Los saludo con cariño desde la gran Babel de Hierro, Nueva York Hoy quiero pasar balance junto con ustedes al folclorismo de la campaña política dominicana Un análisis de la realidad que vive el pueblo dominicano precisamente en estos momentos que estamos a escasos meses para un cambio estructural tanto en la parte que tiene que ver con los municipios y con el cambio de gobierno en lo que tiene que ver con diputados, senadores y presidentes de la república y por ende con el gabinete en sentido general La república dominicana bajo la administración del PLD es o será un país acorralado al menos que sus ciudadanos reaccionen a tiempo y opten por una opción electoral para elegir un gobierno honesto como lo ha propuesto en su debido momento Alianza País a través de su candidato presidencial Guillermo Moreno aunque estas no son más que palabras que se han quedado en el viento porque el señor Moreno, Guillermo Moreno se ha quedado rezagado observando y más que observando solamente hablando a través del internet porque no ha tenido el despegue que se necesita para poder hacer un cambio real como el que demanda la república dominicana aparte de Moreno basta con leer las declaraciones de Ramón Albulquerque quien denuncia a la administración del PLD en referente a la manera como endeuda el país en su intento de sacarle capital político a la situación en favor de su partido Albulquerque expone una verdad hiriente sobre la nación dominicana el que él me va a dejar entrar o me fusila aquí ¡¡Aquí! ¡¡¡Bien!! ¡¡Bien!! ¡Cuidado! ¡Entre todo! ¡Entre todo! ¡Entre todo, coño! ¡Entre niña, carajo! ¡Entre todo! Lo divertido de todo esto es leer los comentarios de los lectores, de la gente que sigue Alburquerque, de la gente que a veces opina sin saber, algunos un tanto vulgares y otros bastantes irónicos. Sin embargo, se hace evidente que hoy más que nunca, la crisis a la que se induce al país muy pronto podría tener el efecto de un volcán. Recordemos esta declaración a la prensa nacional del citado político oportunista. Decía Alburquerque, el crecimiento económico que ha registrado el país durante la actual administración del Partido de la Liberación Dominicana está basado esencialmente en el endeudamiento público externo que se elevó de 9.700 millones de dólares en el 2004 a 25.500 millones de dólares en el 2011, incluyendo las deudas en constante crecimiento de Petro Caribe y el Metro y los más recientes contratos de préstamos aprobados por el Congreso Nacional. El pueblo dominicano conoce por experiencia propia esas dos fuerzas políticas. Aparenta ser incomprensible que estos partidos todavía se presentan como alternativas en las elecciones de mayo de este 2020, pero sabemos bien que la partidocracia dominicana compuesta por el PLD, el PRD, el PRM y el PRCC ha invertido grande suma de dinero y recursos en una campaña política que tiene como objetivo claro comprar votos de la manera que sea posible para escaparse con el poder y cual buitre mirar a terminar como carroñeros, carroñeros que son, mirar el cadáver ya descompuesto que representa la República Dominicana. Ha destruido el país, pero se siguen vendiendo como la máxima estructura, como la máxima figura. Han destruido el país, pero siguen en un juego sucio de dime y direte, cuando al final del día estos partidos tradicionales lo que buscan es seguir en la silla de alfileres, como decía el presidente Balaguer, más que para ayudar al país, para ayudar a sus bolsillos, ayudar a su gente y ayudar a su grupo, a su mafia. ¿Por qué? Porque son una caterva de delincuentes metidos a políticos con una hambre entre los huesos y con una gula por dinero que no se le quita a ninguno. O sea, se van estos que han destruido el país y los que vengan sin un programa real, sin una estructura real, vienen a destruir más lo que ya de por sí se ha destruido, que es la nación entera. Muchas páginas en los periódicos y medios digitales han sido publicadas haciendo análisis de psicología social sobre la causa del comportamiento de la gente en el país. ¿Se puede comprar el voto con una mísera tarjeta de solidaridad emitida por el gobierno con ese fin? ¿Es posible que un empleado vote contra su conciencia bajo la amenaza de perder el empleo? ¿Es posible apoyar una maquinaria política que el único crédito que tiene es el fracaso cada vez que ha tomado el poder? Otros son más consecuentes y se documentan en la realidad de un pueblo que aún no se libera de la figura presidencialista directamente relacionada con la imagen del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina quien gobernó con mano férrea, mano de hierro, por más de 30 años y del cual los dominicanos no han podido despegarse, incluyendo las actuales generaciones que son bombardeadas con su nombre y ni siquiera saben de quién se les habla. ¿Quién puede ignorar el heroísmo del pueblo dominicano? ¿Quién puede pasar desapercibidos sus sacrificios y muy especialmente la valentía cada vez que la historia le ha exigido hacer frente al invasor? Cada etapa ha contado con muchos hombres y mujeres valientes ya fuera en el combate, en el campo de batalla o en el uso de la pluma o el discurso para anteponer el valor y el derecho de nuestro pueblo frente a los planes traidores de intereses ocultos en el protocolo o patente en el dominio de potencias internacionales. Si hoy los dominicanos estamos como barco sin capitán y prácticamente a la deriva es porque muchos de los intelectuales de nosotros, muchos de los periodistas le han dado la espalda al país, no han querido asumir su rol su rol para el cual ellos estudiaron, su rol para el cual ellos dijeron un día que le servirían al país. Así vemos como los escritores, los intelectuales dominicanos una gran mayoría está cobrando pingües salarios sin hacer nada vivir del cuento y usar simple y llanamente su nombre para apadrinar a un gobierno que más que ayudara al país lo que ha hecho es destruirlo y la misma situación se da en el mundo del periodismo. Los periodistas de hoy, la mayoría, los que están en la cúpula no reúnen condiciones ni cualidades porque no tienen moral, porque no tienen principios. Un periodismo alienado, un periodismo corrompido, un periodismo de lentejuelas y poses un periodismo que más que ayudar y ser referido ante los problemas que vive el país lo que ha hecho es atrasar a los dominicanos, desinformar y la mayoría de estos muchachos que ayer eran comunitoides y que eran gente de pensamiento amplio se han convertido en mulas de carga de un cartel que lo conforman los partidos tradicionales porque todos estos partidos han apelado al mismo juego, comprar conciencia y como la gente lo que anda buscando es dinero en la República Dominicana no le importa qué hacer ni a quién defender, lo único que defienden es su dinero y así vemos que un determinado personaje del periodismo aparece montando en un avión pago por turismo, pago por obras públicas, pago por el palacio y viajan, comen, beben, compran con tarjetas del gobierno y ese dinero se le acredita al pueblo que es quien paga a fin de cuentas todas las vicisitudes y todas estas diabluras que se hacen con la veña del Presidente de la República entonces el país no puede crecer con ese tipo de gente es verdad que en estos días faltan hombres, hombres de valor, hombres de principios, hombres de coraje pero esos hombres al parecer lo han purgado con aceite de ricino porque en la actualidad es tanta la permisibilidad que vemos que da hasta pavor ver el comportamiento de los nuestros ante los abusos de los militares o de grupos paramilitares conformados con el falso nombre de AMET encargados de meter miedo y maltratar a la población ante la mirada cobarde de miles que ven cómo se va destruyendo al pueblo y a nadie le importa esas acciones inducidas y ordenadas a control remoto es lamentable ver cómo se maltrata al ciudadano mientras otros en vez de intervenir lo que hacen es tomar fotos tomar videos para luego subirlo a las redes sociales o sea nos hemos convertido en indolentes con todo blindado para usar la palabra de otro delincuente dominicano que es Leonel Fernández entonces al dominicano no le importa si a ti te maltratan, si a ti te matan, si a ti te hacen daño y yo vengo diciendo hace días lo que ha pasado por ejemplo en el caso del padre Rogelio Rogelio luchó, dio lo mejor de él y cuando lo sacaron hoy a Rogelio nadie lo menciona en esta semana ha rodado un comentario de que él sería senador que se lanzaría la política como senador pero no hay una estructura clara en base a ese decir otra falsa noticia porque el padre tampoco ha dicho si va o no va y por quién iría aunque muchos apuestan a que el padre Rogelio si va a buscar una curul iría por el partido verde o iría por el movimiento verde este que él tanto apoyó pero pongo el caso del padre Rogelio pero hay otro caso más latente que es el de Marino Zapete se quiere una persona que haya luchado más y que haya denunciado más cosas que Marino Zapete y cuál ha sido la respuesta de este pueblo cuál ha sido la respuesta se quiere una vergüenza más grande que ver cómo se burlan de los dominicanos en Navidad con la cajita de gorgojos pero el pueblo solamente habla en las redes sociales, solamente opina y a la hora de la verdad el fanatismo está acabando con todo y lo vemos con los ranfistas un grupo ya muy reducido no hay quien le toque a ranfis sin embargo ranfis sabe que no va para ningún lado él está consciente de eso pero está aguantando la chiva hasta marzo y en marzo va a decir que lo engañaron que él no sabía cómo enfrentar la situación que él hizo todo por el bien pero mentira no ha hecho el trabajo que debe hacer un político que se respete molesta molesta yo he hablado con decenas de gente que seguía ranfis intelectuales historiadores gente con capacidad empresarios y dicen no, esa gente no le dan seguimiento a nadie ustedes no han visto que ranfis haya delegado funciones en nadie él es todo él es un todólogo él es el periodista él es el político él es el estratega él es el equipo él es todo y así no se llega a ningún lado pero hay un grupo de fanáticos que lo que viven es vomitando lo que le llega a la cabeza sin pensar sin analizar sin preguntarse a sí mismo cuáles son los pros y los contras y ranfis no ha sido honesto créanlo no ha sido honesto se lo decía yo por teléfono a él con todos estos líos que tiene el país era para que ranfis si realmente le interesaba el país asumiera el control de la oposición que no existe en la república dominicana con todos los problemas que él tiene debió ser más militante debió ser más más agresivo pero no ranfis viene de la aristocracia del barrio ranfis no conoce lo que es pasar hambre ranfis no sabe lo que es andar con los zapatos rotos ranfis no sabe lo que es no tener un buen desodorante un buen perfume porque lo tuvo todo desde antes de nacer lo tuvo todo y todo esto lo vemos dentro de ese zarzal de desinvergüenzadas que hay en el país fíjense ustedes lo último de ranfis es lo que hace con la virgen de la alta gracia bien pudo haber ido a otra iglesia y no juntarse con este grupo de delincuentes que el mensaje que mandó no fue bueno pero ese es el pensar de este político que a marzo vamos a ver cuando diga me engañaron o cuando la junta le diga no califica y ya se acabó el juego por fin pero también han sido muchos los traidores muchos años después de Pedro Santana traicionar al país es no actuar en consecuencia es llevarlo a la ruina conscientemente a sabiendas porque pueden más los intereses personales de grupos o de familias en la conciencia de quienes ejercen el poder que los sagrados acápites de la constitución del país por muchos años se han dado esas intentonas por un cambio definitivo para la república dominicana pero por cada intento ha habido un contraintento el imperio se ha mantenido al acecho dispuesto a remeter con fuerza avasalladora contra quienes se creyeran en pleno derecho de contar con un país capaz de autodeterminarse nuestro origen nos denuncia quienes fueron los primeros que descubrieron la isla de que manera vinieron como conquistadores esa historia de violencia no dio tregua la miseria del pueblo trabajador de la clase campesina nunca fue un afán de los gobiernos que se han sucedido de algún lado salió un Ulises Erox y Liz un doctor Joaquín Balaguer y por qué no decirlo un doctor Leónel Fernández Reina o una miseria humana como Danilo Medina y sabiendo todo eso el pueblo sigue momizado y frito en su propia salsa el PLD será en la historia del pueblo dominicano el peor proyecto político un trauma en la memoria colectiva del país son muchos los que les han mentido al pueblo dominicano y por eso es que hay mucha gente que se toma la política como si fuera un folclor una especie de fiesta de carnaval es una pena pero es la pura verdad grandes mítines de seguidores que no parece que les importe un bledo la no funcionabilidad del régimen si gana el PRM las próximas elecciones generales o si se mantiene el PLD en el poder no se sabe cuáles serán las consecuencias especialmente para aquellos que se consideran invulnerables olvidan que los pueblos llegan a un punto que se cansan de que se les engañe esto sin pensar que potencias como los Estados Unidos que se sienten burladas por estos políticos podrían tomar una decisión que nos convierta en verdaderos guñapos humanos aplicándonos todo el peso del poder con sus consecuencias que finalmente destruirá totalmente la isla entera incluyendo la parte de Haití el único que se cree capaz de presentar libre de toda culpa es Ramón Albulquerque con sus declaraciones que a pesar de ser contundentes no puede presentar como si salieran de la boca de un extranjero de alguien que nunca tuvo que ver con esa política de exclusión que no solo pertenece al PLD sino que también es compartida y aceptada como suya por el PRM sus originales o sus orígenes más bien los denuncian PRD PRM y PLD son cáscaras de un mismo palo ellos pretenden imponer en la República Dominicana la dictadura del bipartidismo una fórmula que no funcionará debido al modo descarado del latrocinio de funcionarios de ambos partidos cada cual a su debido turno y jugando a la garata con puño y peor aún dejando la sala y las sillas a sus hijos y familiares como si fuera la patria una monarquía de apellidos perfeccionistas del ganterismo otro caso es el del no menos verdugo del doctor Leónel Fernández Reina quien ha estado trabajando incansablemente en el proyecto de regreso al poder sin importarle el país sino su ego su complejo de mecena de príncipe negro convertido en una diarrea política que fue el primero que madurnó de cacá al país quiere este chapulín encantado confundirnos a todos manteniendo a su esposa junto a su enemigo tradicional por asunto personal y en la vicepresidencia lo que hace a esta pareja una auténtica musaraña que actúa como cuero y chulo que actúan como si nada está pasando en una realidad oscura que hoy viven los dominicanos si hoy nuestro país está hundido la culpa a este leonel fernández por su mezquindad y egolatría fue él en su afán de dictadura quien trabajó en una nueva constitución en el tribunal constitucional en un nuevo código civil y un conjunto de medidas en pro de la inmortalidad los caudillos parecen haber pasado de moda pero no para alguien que los tuvo como sus maestros sepanlo bien si hoy estamos jodidos la culpa es de leonel fernández de hipólito mejía y de danilo medina ellos y solo ellos nos llevaron a este callejón sin salida porque solo pensaron en riquezas personales pero nunca en el bien de la patria que un día soñaron Duarte Sánchez Mella y Luperón la historia entiéndanlo todos la historia se escribe con sangre y al parecer lo que los dominicanos de hoy llevan en sus venas es pupú líquido que es la historia de que tú te